Bueno, pues muy buenos días, continuamos con más información, estamos ya de regreso y esta mañana agradezco que acepten la invitación a dos talentosos jóvenes con una gran influencia en las redes sociales. Saludo a Fernando Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por aceptar la invitación y a Israel Chan, bienvenido Israel, gracias. Ese no es mi nombre. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Sich, a mí me conocen como Sich, pero ese nombre que tiene... ¿Cómo te dices? No está bien. Fer, Fer. Bueno, pues el día de hoy nos acompañan estos jóvenes para poder contextualizar un poco de un suceso que ocurrió, que yo creo que vale la pena hacer un recuento de qué fue lo que ocurrió y cómo poder de alguna forma hacer un llamado a las autoridades. Si me lo permiten, quiero presentar primero el siguiente reporte. Un putazo más que tienes, te rajo la madre. Tráfico de influencias, corrupción, malos manejos administrativos y personal incapacitado para el cargo. Son solo algunas de las acusaciones que envuelven al alcalde de Tishkocop, Eric Quijano. Así lo sentenciaron dos jóvenes youtubers yucatecos que fueron víctimas de la ira del alcalde Prista. Gracias a las influencias y gracias al alcalde de Tishkocop, que es un cabrón, se puede decir, porque no sabe nada de nosotros. Pues nos acusa indebidamente, sin saber qué hicimos o qué no hicimos. Y como es el alcalde de Tishkocop y tiene cierto poder, pues la fiscalía de Canazín como que se somete a lo que este cabrón tenga que decir y nos clava la mierda lo más que pueda. Los dos influencers yucatecos señalaron la cruda realidad que envuelve al sistema penitenciario de Tishkocop al ser detenidos por 48 horas por un delito que jamás cometieron, cuyos nombres nunca aparecieron en el expediente. O sea, no tienes tú como alcalde esa conciencia de ver cómo llegan tus papás y tú sin fundamentos y sin saber que aquí no estaban nuestros nombres. Estás diciendo a unas personas lo que está pasando con sus hijos, valiéndote verga si la señora se va a preocupar o el señor se va a preocupar. Eso no es tener madre de nuestra justicia. Tenemos que seguir luchando contra ellos porque todos los policías, como dice Tishkocop, son unos mentirosos, son unos corruptos y todo el aparato fiscal y todo lo que sea de toda esta madre de justicia del Estado de Yucatán es una mierda. Evidenciaron el trato inhumano que se vive en la cárcel de este municipio, así como la incapacidad de quienes deberían encargarse de la seguridad pública de sus pobladores. Pero estando dentro de esa celda y conociendo los casos peores de acusaciones a esas personas que estaban ahí, sin fundamentos, porque vimos que no les daban el trato adecuado, o sea, les prohibían derechos, los engañaban, les daban mil vueltas a esas personas. Uno se da cuenta que estamos hechos una mierda con nuestra justicia, con nuestras autoridades. Aquí no hay salida, hermanos. La única salida es que exterminar a todos esos superfutas que metan a otros, que probablemente se van a corromper. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilber Chan. Bueno, pues hoy tenemos a grandes rasgos lo que ocurrió, pero finalmente yo creo que tuvieron una, no sé si mala o pésima experiencia, pero finalmente fue una experiencia. Fede, quisiera comenzar contigo, ¿cuál fue la vivencia de estar en una cárcel municipal? Porque finalmente hay mucha gente que sufre lo mismo, pero tal vez no tiene la opción de hacerlo de la opinión pública. Ustedes ya no han hecho la opinión pública. ¿Cuál fue tu experiencia ya? En realidad nunca nos lograron meter a la cárcel municipal. Estuvimos en... ¿Separos? Sí, estuvimos, pero nos dejaron a nosotros sentados como una especie de recepción en calidad de presentados. Ok. Pero como calidad de presentados nos privaron de comunicación y con el exterior, con de nuestros celulares. Estábamos como a un detenido se le trata. Nos dieron para leer nuestros derechos y ahí decía que no podían privarte de eso. Para empezar ahí, pues sí, te sientes incómodo porque no están cumpliendo como de acuerdo a la ley. Posteriormente, en calidad de procesados en la fiscalía de Canasín, que pertenece, está cerca de Tichocopi, ahí es donde te envían. Ahí, pues sí, en la celda de ahí, de una celda, ¿de qué te digo? De dos por cuatro. Pues ahí estás sin zapatos, estás sin agua, estás sin nada, sin... Tú también preocupado porque no sabes qué va a pasar contigo, porque no sabes por qué te están deteniendo en nuestro caso. Y tu familia también, estás pensando en que tu familia está preocupada. ¿Tuvieron miedo o enojo? ¿Qué sentían? Impotencia, yo decía impotencia. Pero el hecho de estar sin zapatos, ¿por qué? No sabemos. No sabemos. Se nos quitan. Yo sí tuve miedo por la fama que hay en eso, que te golpeen, que alguien te mande a golpear o que den la orden que te golpeen, y para ellos es fácil. Y también te sientes impotente porque tú sabes tus derechos y tú puedes reclamarlos, y como todos dicen, no, tú tienes derecho a reclamar tus derechos, pero con ellos no se puede hacer nada. Comentabas que sentías impotencia, más que miedo, pero ¿fueron víctimas del sistema, de una injusticia? Yo creo que fuimos víctimas del sistema que ya está corrupto en todas las delegaciones que son las que velan por nuestra seguridad. Ahorita acabamos de ver fragmentos que tomaron de nuestro video donde se enfoca mucho al alcalde de Tishko Copp. Yo no, todo lo que nosotros decimos del alcalde son especulaciones, ¿no? Porque si lo llevo a acusar de manera como muestra o parece ser en estos videos que mostraron ustedes, estaría cayendo en lo mismo que hacen ellos. Nosotros especulamos eso porque su nombre de este señor no sale en ningún lado. Yo estoy tomando lo que nos dijeron en su momento las autoridades de ese lugar, que nos demanda el ayuntamiento, que el ayuntamiento pues es del alcalde, ¿no? Que la persona misma que nos acusó, entre gritos, dijo que va a usar sus influencias con el alcalde, más no sé si lo hizo, no sé si de verdad fue el alcalde que nos mandó a entambar ahí, no lo sé. Solo digo lo que especulamos. Ahora, el sistema dentro de ese lugar donde estábamos, que es el sistema que vela por nuestros derechos y por nuestro bienestar, pues sí está muy mal, está muy mal. Violan los derechos humanos de las personas, atrasan que se muevan los papeles o lo que se tenga que mover para demostrar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Te tratan mal sin saber si eres delincuente o no eres delincuente. Para mí eso está pésimo, ¿no? Porque al final si no resulta ser delincuente, ¿cómo quedan ellos? Pues expuestos como la calidad de personas e incompetencia que hay dentro de este sistema, ¿no? Aparte que conocimos gente ahí que, pues no sé si dicen la verdad de nosotros o no sé, pero sí son gente más vulnerable. Como bien estábamos platicando un ratito, ellos no tienen como que ese medio de levantar la voz y pues se lo quedan callados, ¿no? En nuestro caso que fue algo tal vez mínimo, bueno yo considero que fue mínimo, no nos fue tan mal. Imagínate a alguien que se le acuse de asesinato sin ser real. ¿Qué oportunidades tiene esta persona de librarla, no? Con toda la manera en que se maneja esto ahí. Ninguna. ¿Cuántas horas estuvieron privadas de su libertad? Pues en Tixcococ, como calidad de presentados, estuvimos alrededor de seis horas. Y ya incomunicados. Y ya incomunicados, de ahí nos procesaron, nos pasaron a la fiscalía y estuvimos detenidos. Yo estuve junto, bueno mis compañeros y en total estuvimos unas cincuenta horas, cuarenta horas más o menos. ¿Qué experiencia podemos sacar de esto para las autoridades? ¿Qué deben de corregir las autoridades? ¿El trato? ¿La injusticia? Yo creo que todo esto es cosa de corrupción. Ahí les interesa el dinero, les interesa las palancas. Se habló de dinero, o sea, si quieren que agilicemos esto, pues moches de ganado. No directamente, bueno, no directamente a nosotros nos dijeron, pero ya son comentarios que se hacen ya cuando hablas con tu familia, ¿no? ¿Qué creo que se deba corregir? No sé si se pueda corregir. Yo no sé si entra una administración nueva con nueva gente y sean diferentes. La verdad, yo ya perdí la fe en los que están y en los que puedan estar. Esto ya es como que un mal que siempre está. Es como un cáncer, ¿no? De los que eliminas el cáncer, pero si ya abarco más, se va. No sé si soy muy extremista, pero la solución que yo le pondré es que... Lo que comentabas tal vez... Pues que les tiren una bomba, ¿no? Y se exterminan todo. No sé. Cambiar por completo. Y ese existe, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos siempre va evaluando estas dependencias y arrojan, por ejemplo, yo aquí tengo un reporte de que le dan una calificación en el último informe de la Comisión de Derechos Humanos del 6.37% de aprobación a las cárceles municipales. Ahora imagínate si ustedes vivieron en una cárcel municipal o en la fiscalía, ¿cómo será al interior del penal? Si en una cárcel les quitaron los zapatos, en un penal, ¿será que quiten la ropa? Pues, por ejemplo, había compañía, te voy a decir lo que me decían gente que estuvo en nuestra celda, que a ellos les quitaron la ropa y les hicieron hacer agachadillas y los golpearon. Eso es humillante. Sí, los humillaron. Y te digo que están siendo, están bajo todavía un proceso y son personas que estaban ahí de niños, bueno, jóvenes, muy jóvenes, de 18 años. Entonces, ¿cómo tú humillas a un casi menor cuando tú ni siquiera sabes si de verdad es culpable, no? Ahora vayamos a la esencia. Estaban haciendo una labor periodística, estaban haciendo un reportaje acorde a la época. Es decir, no estaban violando, no estaban robando, no estaban asesinando. Tal vez a esas personas se les debería aplicar la justicia. A las que hacen lo contrario. Pues claro. Pero pues ellos no se ponen a investigar. Ese es el problema. Y mira, fíjate, ahorita que me comenté, ¿cuántas personas que de verdad deben estar ahí adentro, pero tienen el dinero para no estarlo? Pues no está. Y los más, pues los más vulnerables, que a veces se les acusa o se les tira la pedrada. No, yo no fui, fue él. Él es más pobre que yo. Pues mételo a él y él que se chingue, ¿no? Yo tengo la lana, yo maté, yo robé, yo hice, pero... Tengo la lana. A mí lo que no se me hace congruente es cómo tú robas en Francisco de Montejo, sacas teles, te busca la policía por todo periférico, te detiene, eres de otro estado. Bueno, eso no tiene mucho que ver, ¿no? Pero vienes aquí a hacer tus fechorías y sales, pagas una fianza y sales con el conocido caso de Francisco de Montejo. Sí, correcto. Y a nosotros que estábamos haciendo una labor, se nos acusa de estar en un lugar donde no estábamos, como si ni siquiera... Nos decían que ni teníamos derecho a fianza, que ahí nos íbamos a quedar. De cajón son 48 horas y se van a ir a hacer eso. Yo sí me quedé muy molesto con los policías porque sí en la carpeta de investigación sale el nombre del policía donde dice que nos encontró dañando la tumba de un menor, donde nosotros, para empezar, estábamos en otro lado de la tumba, el menor está en otro lugar. Y todo se ha grabado. Sí, pero tú dices, si no nos encontró haciendo eso y él declaró eso, es porque recibió una orden de que declare eso. ¿Y quién le dio esa orden? ¿Ya? Y al que le dijo que diga esa orden, ¿quién le dio esa orden? Entonces, por eso nosotros empezamos a deducir y estar especulando a través de lo que el señor dijo, que lo tenemos grabado, donde él dice que va a utilizar sus influencias. ¿Y esto qué sigue? ¿Ahí va a concluir? ¿Harán algo más? ¿Dejarán esto en manos de las autoridades? Finalmente, creo que como líderes de opinión han levantado la voz, han hecho el tema ya de la opinión pública, pero sigue algo más. ¿Interpondrá alguna denuncia contra quien resulte responsable o lo dejan a juicio de la sociedad? Pues mira, en nuestra experiencia de cómo se maneja ahí, sería inútil levantar una denuncia porque se protegen entre todos ellos, ¿no? Ya lo vivimos, lo encontramos. Yo creo que lo peor que pudieron haber hecho fue, y no, o sea, digo, porque nosotros tenemos el medio, ¿no? Y lo vivimos y lo vimos y pues ya estamos como que en otro tipo de chip mental de que pues, si a ellos no se les, si no se les expone por los medios convencionales, pues nosotros que somos medios alternativos o autosuficientes, vamos a exponer todas las anomalías que tenga el sistema, ¿no? De nuestra parte es la medida que creo que vamos a agarrar. Tampoco vamos a estar investigando, o sea, tratar de ver qué sale, ¿no? Pero pues lo poco que vivimos y de las personas con las que convivimos, yo creo que vamos a sacar el caso de estas personas. Y si se quieren ir sumando a este barco más personas que denuncien estos actos, pues nosotros le vamos a dar voz. Por eso nos llamamos voxtuberos, somos la voz del pueblo. Y finalmente, como líderes de opinión, ustedes tienen muchos seguidores. ¿Cuál es el mensaje para la gente que lo sigue? ¿Continuaron ustedes haciendo el mismo trabajo sin temor? Pues sí que no tenemos mejor arma que nuestro celular y nuestras redes sociales. Y ya, por ejemplo, el día de ayer se designó al nuevo fiscal. A esas nuevas personas y esos nuevos cargos que van a estar, pues hay que seguirles poniendo el dedo en la llaga e insistirles que no estamos callados y que tenemos que levantar la voz ante esas injusticias y que Yucatán no es, su sistema penal acusatorio no es de vanguardia, como lo dicen. Puede que su sistema que ellos están planeando sea de vanguardia, pero hay mucha corrupción entre la fiscalía y los policías de Yucatán, por lo menos acá, me imagino que en todo el país, pero no es un Estado modelo, como ellos dicen. Y lo dicen, vaya, lo dicen testimonios vivientes. Sí, lo hemos vivido, lo hemos vivido. Perfecto, pues Fer, sí, aprecio mucho la oportunidad que me han dado esta mañana de saludarles. Gracias por aceptar la invitación y nos sumamos a este barco de ustedes para levantar la voz. Coincido con ustedes plenamente, no debemos de permitir este tipo de injusticias. Finalmente, tenemos tal vez el arma, como bien decías, de un teléfono, de un micrófono, de decir las cosas. No hay que quedarlas calladas. Bien señalabas, el día de ayer, como protesta el nuevo fiscal general del Estado de Yucatán. Y bueno, pues son servidores públicos y tienen que entender las necesidades que tenemos como ciudadanos de hacer valer la justicia, pero también respetar los derechos humanos, ¿no? Así es. Pues nuevamente, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos. Eclipse, Televisión Digital.